Comprá ahora los mejores juegos con descuentazo en Instagaming con mi link y cuantas más ventas con mi enlace, más ganas de que te abrace. Y por supuesto, mamadísimo vas a estar con esto. Comprá la mejor suplementación del mercado en Procis con mi link y utiliza mi código otaku.fs para llevarte un regalazo. Y si te aborres trabajando, te puedo entretener a la hora de comer en Twitch. ¡Suscríbete! Mira, se me ha salido Raccoon City aquí de locos, ¿eh? Bueno, acecho letal no la tiene, por lo que vemos. Y el killer tiene ping, por lo que veo también. Ay, mi madre, que es un trampero, tú. ¡Ay, mamá! ¡Corre, mamá! ¡Corre, mamá, que es un trampero! Oiga, que tiene una trampa aquí. Como se abra sola, me la lía, ¿eh? Creo que está esperando a que se abra sola, puede ser. ¿Pero qué hace, niño? A mí no de arriba, ¿eh, chavalote? Mira cómo saltamos. Espérate, que te salta aquí otra. ¡Vapá! Y ahora jugamos aquí. Salto, salto. Salto. Cuidado, que está muy fuerte. Que viene. Que viene el trampero. Que viene. Cuidado. Que viene. Que no se abra sola la trampa, ¿eh? Por favor. Por favor, te lo pido. Nada, nada. Que se pone ahí a amagar, que no sé qué. Tama, para que respete el fotito. Ahí lo llevas. Cuidado, ¿eh? Que viene, que viene. Que viene, que viene, que viene. A ver, que salte por el otro lado. La ha liado. Nada, que la ha liado, ¿eh? Que la ha liado. Que no sé qué, que tal, que vuelvo. Ya, que se... ¡Hueva! Es que te meto así con la linterna, niño. No, no, no. Que no salto, que no salto, ¿eh? Que yo no me voy de aquí. Que yo no me voy, ¿eh? Que no, que no, que yo no me voy. Que te meto. Que no. Que no, que no, que no, ¿eh? ¡Ah! ¡No! ¡Mierda, mierda, tío! ¡Correle, levántame, guacha! ¡Ay, quítale, quítale! ¡Curre, curre, curre! Pero, pero, pero... ¿Por qué no le ha quitado el gancho? Bueno, no le ha... Da igual, no le ha quitado el gancho, pero este tampoco se ha dado cuenta de que tenía gancho ahí, ¿o qué? ¡Ay, mi madre! La lié con el delhard. Tenía que haberlo hecho un poco mejor, la verdad. ¡Oh, oh! Pues este gancho es peligroso, ¿eh? Este gancho es peguegoso. Creo que eso nos ha terminado la fiesta, chavales. ¡Ey! ¡Compadre! Que estoy aquí, que soy superviviente. Que juego con vosotros. El team play, bro. Pero... ¿Pero vais a venir a buscarme o me voy a quedar aquí a vivir con el kill? Tenía apretón de hierro. Sí, sí. Creo que tenía un poco de diarrea, ¿eh? ¡Hola, que soy Jace! ¿Qué hace? ¿Qué hace el trampero, tío? ¿Está testeando sus trampas o qué? ¡Olé! ¡Corred, por favor! Una ayudita. Estoy aquí. ¡Hola! Formo parte del club. No pises la trapa, ¿eh, tú? ¡Corre con la Odette! ¡Corre, Clodette! ¡Corre! ¡Corre, Clodette! ¡Venga, Clodette! ¡Muy bien! Así, venga. Quinta la trampa. ¡Corre! Pero, pero, a ver. ¿Sabes que tienes que quitarla, no? ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate, perdón. ¿Qué ha pasado ahí? Oye, pero protégenme, guacha. Así, así. Pero protégenme, güey. Bien, 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 bien. ¡Vale, bien, güey! ¡Ya, pues! Véngase acá. Le voy a explicar un par de cosas, troperito. Eh, le voy a explicar un par de cosas, señor. Tropea, tropea. No, 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 no. Te viene a muerte. Bueno, viene como un titán ahí. ¡Vale, dale! ¡Ey, que aparte, que aparte! Vale, 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 vale. No nos detecta. Sí, sí. La verdad es que tiene... Tiene podres ultrasonicos. ¡No, no, no, no! Estoy en palet, estoy en palet. ¡Clodette! Confío en ti, eh. Confío en ti. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Qué máquina, tú! ¡Qué máquina, güey! Nada, nada. Nos metemos por aquí. No nos va a encontrar nunca. Somos invisibles. Nada, nada. Nos podemos ir. ¡Buah, tengo el mejor equipo, gente! ¡Ah, me han tocado los mejores survivors, tío! ¿Eh, me tocas? Gracias, gracias. ¡Uf! ¡Madre mía, qué sudores! Ahí con el titán colosal, eh, persiguiendo. Vale, tenemos que reparar otro motor. Este ya lo tienen hecho. Yo, claro, yo vengo un poquito verde, ¿no? Voy a esperar a que recupere el agotamiento y tal. O sea, voy a ratear, ¿vale? Y mientras tanto yo, pues, si eso, voy buscando la puerta de salida, ¿verdad? Aquí hay motor, aquí hay motor. Me sirve, me sirve. De aquí nos sacamos uno. ¡Buah, que está en basement! ¡Soldado caído, gente! ¡Soldado caído! Yo lo tenía complicado, pero ese tío lo tiene peor que yo, ¿eh? Realmente, seamos honestos. Este trampero va a tener un Nuez como una casa. La otra está en el basement. Va a poner 10 trampas allí. No hay forma de que ese tío se escape. Lori... Bueno, espérate, espérate. Espérate que la clavez quiera hacer compañía a Lori Strode también. Deslumbrado, porque es muy importante. Y guay, por dos en el basement. A ver este que repare. Yo con adrenalina me meto aquí el boost de velocidad y me voy para la puerta. Y si hay suerte, el otro rescata. Y si no, pues, nada. Ay, Dios mío, la que han liado los pobres. Mira, sordos allí. Con lo bonita que estaba siendo la partida. Con lo bien que estaba yendo todo. Y este trampero ha dado más miedo que un búho, macho. A ver, yo iría a rescatarle. Pero la verdad que es que sería muy estúpido por mi parte. Los mejores signos de aquí con el ego bien alto. Diciendo que mi equipo ha sido el mejor equipo que he tenido en años. Así que espero que hayáis disfrutado la partida, ¿eh? De locos. Tenemos aquí a la grafitera. Tenemos aquí al vagabond. Tenemos aquí a la cantante. Al estudiante de fitness. Pues el mapa... El tremendo mapa, ¿eh? El de la musiquita esta es el tríster, ¿no? Hostia, no, la legión. ¡Oh, toma! Vamos a disfrutar. Uy, el brillo. ¿Bambús, eh? ¿Qué haces? ¿Bambú? ¿Qué haces? Que te esté quieto. Me voy, ¿eh? Me voy a mi casa. ¡Que te esté quieto ya! ¡Abre con la ventana! ¿Qué se te pasa, tío? Ah, que le ha gustado la ventana, gente. Luego va a venir el desarrollador y va a decir... Pero bueno, ¿qué le ha pasado aquí en la ventana? ¡Que te esté quieto ya! ¡Que no! ¡Chaval, que no! ¡Que partas ahí! ¡Oh, tanqueíto! Bueno, 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 el Jake. Cuidado, ¿eh? Nada, nada. Cambia de target. Voy con el Jake. Quería un poquito de fiesta. La nea reparando. Bueno, estamos a tope aquí, ¿no? ¿Vale? Bueno, mira. Así. ¡Ole! Vamos a proteger a este, ¿eh? Yo le protejo al Jake. Aunque ahora mismo no haría falta, porque tiene el palet aquí. Pero podemos cambiar de estructura gracias a mi tanqueo ese. ¡Ay! ¿What? ¿Qué pasó ahí? Bueno, la otra. Haciendo el ninja a la sibilina, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Ese tropeo de palet. Espero que se va a la montaña, ¿eh? De Mordor. Mira, mira, mira. Caída equilibrada. Todo equilibrado, ¿eh? Balanceado, ¿eh? Madre mía, la Kate. Se podría haber quedado reparando motores. Suele pasar muchísimo, ¿eh? Con algunos survivors de estos. En plan que dices, tío, no salgas de tu zona de confort que la lías parda, ¿eh? Este tiene barbacuá, ¿no? Porque ha visto al Jake. O sea, ha ido a tiro hecho. Sabía que estaba ahí. Vale, la otra rescata. Este se va a quedar ahí un rato en casa de chapa. ¡Ole! Otro ahí a la ventana. Venga. Otra potrada a la ventana. Yo voy viendo la película aquí, ¿eh? En segundo plano. Vamos, dele, dele, dele. Mira, mira, espaldiña y todo. Bueno, bueno, bueno. Los locos. Bueno, pues ya le queda un motor. A ver si le metemos adrenalina al chaval, ¿no? ¿Qué está haciendo? Pues se cura en la esquinita esa que no tiene salida, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Yo creo que el pobre Jake habrá dicho va, me espero a que me metan adrenalina. A ver, Jake, hijo. Tienes a dos que... La Kate esta, si la sacan de los motores, no sabe sumar. Y la otra más o menos entiende algo. ¡Vente, guacho! Mira la otra. ¿Pero qué hace ahí el champiñón? ¡Mírala! San coconante, hermano. A ver si nos reparamos entre los tres el motor, por lo menos. No, no, venite, guacho. Pero... Y se cura el otro también. Se nota que ha... Se nota que ha jugado con otras pocas legiones esto. Lo primero que no tienes que hacer con otras legiones es curarte. Porque se pierde una cantidad de tiempo. O sea, te curas cuando... Pues eso, ¿no? Cuando sea el momento. Pero tampoco hace falta curarse... Bueno, bueno, espérate con la ninja. Venite, guacho. Venite, que me estás viendo, ¿eh? Esta es tú que se viene. Ah, que ha pillado otra vez a la Kate. Ah, porque tiene sin escapatoria de esta, ¿no? No, sin escondite. Y la está viendo cuando patea los motores, claro. Espérate que esta es tropeadora número uno del mundo. ¿Sabes? Como la competición de pipos así de las aceitunas y eso. Igual, pero tropeando palets. A lo mejor tiene el desafío, ¿no? Ese te tropea 400 palets al killer mientras que estás en persecución y tal. ¡Ujo! ¿Adrenalina? A ver. Infravalorada adrenalina. ¡Eh, eh, eh! Se va para allá, ¿eh? Se va con la otra, con la herida. Pues nos quedamos en esta puerta. Hay que justamente estar. Dos puertas han salido ahí. Vamos, vamos. Yo te saco, yo te saco. No te preocupes. Tranqui, tranqui, ¿eh? Tranqui. Espérate, espérate. La puerta es mía, la puerta es mía. Respeta los galones. Bueno, se puede hacer un 4K escape aquí, ¿eh? El otro está abriendo allí. Eso es. Yo abro para indicar al killer de que estamos metiendo presión. La otra... Tiene vocación de enfermera. ¿Quién sabe dónde está la gente, tío? Kate, yo te salvo. Yo te salvo. No te lo mereces, ¿eh? Pero yo te salvo. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va esta? ¿A dónde va la otra puerta, no? Está bien, ¿está? Tú, tú, venite, ¿eh? Pero... Ah, vale, que están todos aquí. ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! Yo me voy a mi casa. Yo me voy a mi casa. Hasta luego, hasta luego. Madre mía, que partía amarrada, tú. ¡Suscríbete al canal!